Buenas noches. Un tema que no hemos tenido tiempo de tocar esta semana es el del nuevo índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que revela que el Perú ha mejorado seis puestos. Estamos en el puesto 61 de 144 países o 144 economías. Pero esa mejoría oculta una diferenciación que se ha producido y es que estamos bastante mejor en todo lo que tiene que ver con la administración económica, con la macroeconomía, con los temas vinculados a la libertad económica, pero más bien hemos empeorado en lo que se refiere a instituciones, algunos temas vinculados a educación, infraestructura. Es decir, hay una brecha que se va ampliando y que realmente es preocupante y la única manera de resolverla es extender al conjunto de la administración pública del Estado esas islas de excelencia que existen en este momento restringidas al Banco Central, a la SUNAT, al Ministerio de Economía, a los organismos reguladores. Tenemos que modernizar el Estado. Eso significa introducir meritocracia, introducir profesionalismo, presupuesto o gestión por resultados en todas las instituciones del Estado. Y esto no se podrá hacer si es que el Estado no es capaz de contratar un cuerpo suficientemente numeroso de profesionales de alto nivel, bien pagados, que lleven adelante esta transformación fundamental del Estado, que además no se refiere solo al Ejecutivo, sino principalmente también a los gobiernos locales y regionales y al Poder Judicial, al Poder Judicial y al Ministerio Público, a la Administración de Justicia. Son temas en los que no estamos mejorando y que tenemos que mejorar para mantener la tasa de crecimiento que tenemos. Porque en un momento ya no vamos a poder seguir creciendo. Bueno, tenemos libertad económica y por eso crecemos. Los mercados se han liberado, etc. Se han privatizado empresas públicas y por eso crecemos. Pero si no mejoramos en educación, en infraestructura, en institucionalidad, en policía, en poder judicial, en todo eso, va a haber un momento en que ese crecimiento, esa capacidad de crecimiento se va a agotar. Entonces, esa es la tarea urgente, la gran reforma, la modernización del Estado, en todos sus aspectos y ámbitos. Y, bueno, hay lamentablemente la noticia de un soldado, un suboficial muerto en un helicóptero, que fue atacado por senderistas, le dispararon a la persona que estaba, al suboficial que estaba precisamente con la ametralladora, disparándoles a su vez a los terroristas, murió en el hospital. Es la respuesta por los hechos, por la muerte del camarada William. Y, bueno, vamos a estar con Jaime Antezana para analizar esto, quien además tiene una revelación importante respecto de tres presidentes regionales involucrados en lavado de narcodólares, vinculados en buena cuenta entonces al narcotráfico. Tres presidentes regionales, él nos va a revelar cuáles. Realmente, un asunto realmente preocupante. Vamos a estar también el día de hoy con Norma Vidal, con ella vamos a comenzar el programa. Es directora ejecutiva de Pension 65, por nuevas denuncias que hay vinculadas a personas que no deberían formar parte del padrón de beneficiarios de ese programa. Y luego vamos a estar al final con Óscar Ábalos, de la Autoridad Nacional del Agua, por el tema del estrés hídrico en Ica, en el Valle de Ica y en Villacurí, emporios de agroexportación peruana que están empezando a sentir que se les secan los pozos. Empieza a haber sed en esos valles, lo que sería sumamente preocupante. Vamos a una pausa y regresamos.